El Canal de Panamá llevó a cabo recientemente una auditoría externa para la recertificación del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001-2015. El alcance de este sistema de gestión abarca todos los procesos, programas, proyectos, objetivos y metas de la gestión socioambiental del Canal de Panamá. Esta recertificación reafirma el compromiso del Canal de Panamá con el medio ambiente y la sostenibilidad, garantizando que nuestras operaciones aporten de manera positiva al desarrollo económico y a la conservación de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. El Canal de Panamá ha mantenido su sistema de gestión ambiental por más de 20 años y en esta recertificación amplió su alcance hasta áreas operativas como las esclusas de Cocolí y Agua Clara.